chicos buenos días esta es una clase para los alumnos de primera y secundaria primero aquí primero de secundaria nos toca hacer el tema teoría geográfica tenemos aquí generalidades no voy a hacer mapas así que alegrense esto lo que ustedes están viendo es lo que está acá ustedes mismos ya o se ve bien hasta ahí ahí se ve bien debe verse bien yo lo veo al menos este es su libro más que todo ya tenemos aquí lo que es dice que la geografía de los de los verdaderos especialistas no es solamente memorización de nombres de capitales principios de ríos elevaciones etcétera no a la geografía lo que le importa es conocer la realidad de la vida no conocer la realidad de la vida de los hombres en las relaciones que lo unen a sus territorios acá vamos acá con el primero acá te pone algo que es algo digamos antiguo que te pone acá la etimología que significa la palabra geografía se tiene dos vocablos griegos geo que significa acá te lo voy a poner y tú lo tienes que copiar en tu libro tierra y ahí está y grafos que significa descripción 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 no entonces ya hemos visto la hemos esto ya estamos viendo lo que es la primera parte no el significado de la geografía no usted ya lo ha apuntado ya ahora ya que tenemos eso acá no dice por lo tanto en la geografía fue la ciencia que 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 estudia la descripción de la tierra la tierra no hay nada no hay nada acá está tenemos aquí eh geografía ciencia que estudia la descripción de la tierra no en base a estas dos palabras tierra y la fielo entonces entonces a ver eh ya lo copiaron vamos a pasar a la siguiente eh acá tenemos aquí una definición actualizada no dice eh la geografía es la ciencia social no ciencia social 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 que estudia las relaciones e interrelaciones que se dan entre un hombre y entre el ambiente y el hombre no ahí está hay una relación no eh una relación esto no lo van a copiar estoy explicando una relación entre el hombre y el medio ambiente hombre y el medio ambiente hay una relación ahí ya luego acá te ponen una pequeña definición otra de las definiciones de otros autores dice las ciencia que ciencia concreta que estudia la superficie terrestre forma por el aire, agua y tierra no eh entonces esta ya es otra definición más actualizada ya más antiguo diría yo ahora nos vamos aquí vamos a finalizar esto y nos vamos aquí no dice acá eh la geografía es la ciencia es la ciencia que estudia la interrelación la interrelación entre el medio ambiente y el hombre no ahora aquí conceptos geográficos ah dice son las posibilidades oportunidades futuras de desarrollo de los pueblos en función al bioma bio al bio medio geográfico no ahora tenemos aquí las escuelas geográficas algo digamos antiguo pero necesario no esta escuela fue propuesta por acá vamos a poner el nombre ah ahí van a poner acá car car reter car reter y su principal ah no acá ven en espera vamos a agarrar esta parte esto que está aquí car reter va acá en esta parte que lo vamos a ahorrar aquí fue la escuela geográfica la escuela geográfica propuesta por la escuela geográfica y su principal representante es Karl Ritter, ahí está, lo copian ya está, luego dice es una tendencia desarrollada a partir del concepto geográfico basado en el binomio humano ahí no me alcanza ya igual medio ambiente medio ambiente o concepto ecológico de la geografía pone énfasis en el estudio geográfico ya pone énfasis en el estudio geográfico no bueno chicos espero que estén copiando si no ya saben ya pueden pausar el video y copiarlo bueno luego bajamos aquí ya te dice eh acá va a ser sostuvo el hombre se haya sometido al video geográfico en el que vive de una manera absoluta el cual determina su existencia y su manera y su manera de actuar un pueblo debe sobrevivir sobre el suelo que le ha otorgado la suerte coma debe morir en él y experimentar en él no eh esta tendencia o concepción señala que el medio geográfico es el factor condicionante de la constitución física de los pueblos no o sea que quiere decir esto que según el medio geográfico el hombre se va a desarrollar va a progresar si puede ser más avanzado que otros pueblos si dependiendo de la geografía que le toque vivir o donde le toque vivir no de repente le toca un lugar donde hay más recursos y lo va a poder exportar y va a tener más ingresos que otros lugares donde no va a poder hacer la exportación y no va a poder tener los mismos ingresos no ahora si no bueno vamos a pasar a la siguiente hoja de su libro ajá acá está la siguiente hoja de su libro vamos a checarlo un poquito para que se puedan leer está ya está dice acá si está bien si el posibilismo geográfico propuesta por la escuela aquí vamos acá escuela geográfica su principal representante fue paul vida de la gracia de la ahí branch entonces estoy representando no dice esta tendencia parte de la visión ecológica de la geografía sostiene que la posibilidad del ser humano de modificar el medio geográfico adaptándolo a sus necesidades sea que el hombre ehh cambie el paisaje para poder vivir mejor ¿no? por ejemplo un ejemplo sería cuando de repente tienes un terreno en los cerros ¿no? ehh entonces tú vas a construir vas a levantar tu zanja vas a cortar una parte del cerro ¿por qué? porque es parte de tu terreno que te has comprado entonces el hombre modifique el ambiente ¿no? igual las chacras los bosques hay algunas culturas que queman sus bosques para poder tener hectáreas planas y puedan cultivar ¿no? ahí se pone énfasis en el método geográfico ¿no? según esta teoría el hombre es el modificador y conquistador de la tierra para aprovechar sus recursos con eficacia y sin y a fin de lograr su bienestar ¿no? el hombre siempre va a querer ahora en la parte de abajo nos dice acá el posibilismo geográfico es la tendencia o teoría más aceptada y generalizada ¿no? acá hay un pensamiento lo poco que he aprendido carece de valor comparado con lo que ignoro y no desespero en aprender René Descartes ¿no? bueno después de eso tenemos aquí el espacio geográfico ¿ya? luego de eso tenemos tenemos estos esquemas vamos a ver si lo puedo aquí estos esquemas ya está acá ya vamos acá ya te ubicas en tu libro estamos en el libro división de la geografía te vas a ubicar ahí y nos va a decir lo siguiente ¿no? ya acá dice por si no lo ves según su extensión ¿no? según su extensión ya ahí para que lo puedas ver mejor ¿ya? la geografía se divide en dos geografía general y geografía particular esta geografía general trata sobre estudios globales en este caso cambio climático ¿no? que el cambio climático se da no solamente en un solo lugar sino en varios lugares luego tenemos la geografía particular que estudia por ejemplo zonas o alguna región determinada en este caso serían los climas de cierta región ¿no? en este caso acá te ponen la región puna ¿no? bueno eso trata la primera parte luego más abajo seguimos ahí tenemos ahí geografía acá te lo voy a poner según su contenido según su contenido la geografía se divide en cuatro geografía astronómica matemática física y biológica ¿no? ¿qué estudia la geografía astronómica o su mismo nombre lo dice estudia al planeta tierra en relación a los demás astros ¿no? estudia la geografía matemática estudia las dimensiones de la tierra ¿no? entonces hay que dar un cálculo más o menos sobre eso y la geografía física estudia la tierra como cuerpo en base a tres aspectos ideografía litografía y atmósfera ¿no? esta parte de aquí la parte líquida de la tierra la parte sólida de la tierra y la parte el aire ¿no? luego tenemos la geografía biológica ¿ya? nos dice ¿qué nos dice? estudia la distribución de los seres vivos y factores determinantes ¿no? ¿qué factores hace que un animal vive en tal lugar pero no en otros lugares ¿no? entonces ya estamos viendo esta parte vamos a ir bueno alumnos espero que el tema les haya gustado ¿ya? prácticamente miren ¿por qué no he hecho esquemas? vamos a explicar porque de repente algún padre va puede pensar que el profesor Mario empezó bonito y terminó o está terminando mal la semana ¿no? lo que pasa a estos jóvenes es que en esta parte del libro hay muchos esquemas ¿no? hay muchos esquemas entonces si están aquí ya para qué te lo voy a hacer esquemas ¿no? entonces lo único que te he puesto yo eso sí hemos desarrollado esto que está acá ¿no? esto lo hemos desarrollado está en tu video yo he escaneado cada hoja ¿ya? lo he puesto en el video cada hoja y luego yo lo he desarrollado ¿no? han visto con el color rojo lo he desarrollado para que ustedes lo copien al libro ahora lo que yo no puedo hacer es esta parte de acá esta parte que son ejercicios son ejercicios que están en tu en tu libro ¿ya? eh ahora supuestamente esto tendría que ser hecho en clase y supervisado ¿no? pero no se puede estamos en una emergencia y no se ha podido entonces yo les pido que eh acá dice página 200 esto lo desarrollen ¿ya? con la ayuda de los apuntes que están por acá luego acá está una lectura que van a leer esta parte de aquí y luego van a desarrollar esto que está acá ¿ya? y por último el crucigrama ¿no? todo eso vendría a ser la tarea ¿no? ahora yo no quiero tener problemas esta parte de aquí ¿ya? esta parte de las preguntas lo vamos a hacer conmigo apenas regresemos hacemos eso mientras que yo y lo reviso y lo reviso todo lo demás ¿ya? entonces espero que les vaya bien chicos sigan las indicaciones del gobierno no salgan a la calle especialmente y si lo hacen tiene que ser solamente exclusivamente para comprar alimentos y usando su mascarilla ¿no? recuerden que este este virus se contagia cuando estás en contacto con otra persona por eso tienes que taparte la nariz y la boca y no tratar de evitar de tocar cosas que están ¿no? cosas de otra superficie ¿no? bueno eso fue todo muchas gracias ¿no?